La alta incidencia de casos sospechosos de chikungunya en Costa Chica ha provocado ausentismo en instituciones educativas en los municipios de San Marcos y Juchitán por temor a ser infectados. De acuerdo con directivos escolares, van en aumento las faltas de estudiantes y maestros por la presencia del virus. Catarina Camero Morales, maestra de la Escuela Primaria Encarnación Villanueva, señaló que en su escuela hay varios niños enfermos al igual que docentes. Efectivamente, esta enfermedad ha estado pegándonos duro aquí, sobre todo en la Colonia Miliano Zapata, aquí en la Escuela Encarnación Villanueva. Son cinco maestros que nos han dado esta enfermedad y pues hay bancas vacías, butacas vacías, porque los niños no han asistido a clases a causa de esta enfermedad. No se nos ha atendido tan bien, no hay medicamentos, los niños, bueno, es una cosa que la verdad no sabemos ya ni qué hacer, pero aquí estamos trabajando. Por su parte, la educadora Macaria Swastigui Moreno dijo que en su grupo de quinto año existen varios alumnos enfermos que no están acudiendo a clases. Como la mayoría de las personas conoce supuestamente el tratamiento, pues sienten que ya no es necesario acudir a las instituciones de salud. Por eso es que aquí, principalmente en San Marcos, son demasiadas personas. Nada más que no van al centro de salud, por eso es que no se han reportado. Pero aquí, por ejemplo, dentro de este salón hay seis personas enfermas, seis niños y hay algunos maestros también. El sector salud hizo un llamado a maestros, alumnos, padres de familia y sociedad en general a seguir las recomendaciones para prevenir esta enfermedad, participar en la labor de limpieza y eliminar potenciales criaderos de mosquitos para así disminuir la presencia de la chikungunya. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.